Buenas señores, aquí estamos. El sábado día 9 hay una marcha lenta que sale de Ego de Hernan Pérez, iba a decir yo. Que sale de Montehermoso hasta Plasencia. Y otra al mismo tiempo y simultánea de Cervatán hasta Plasencia. Trastores, furbonetas y C-15 giran en la marcha. Para reivindicar que tenga todo un precio justo y unas cosas buenas para el campo y en general. Ya no para el campo, para que bajen el diésel y esas cosas y los productos. Es una vergüenza. Ya no es que sea el gobierno. No hay que echarle toda la culpa al gobierno porque hay que ser realista y hay que ver las cosas. O sea, cuando digo que iban a poner 20 céntimos o 30 de subvención al diésel, las gasolinas lo han subido. Para que ahora se quede igual. Que hoy que voy que fui al día a comprar las viandas, yo siempre voy al día, lo más barato que hay. Ya en el mercado no es algo más barato, creo. Vergonzoso, unos bolsas de corazón que compro a veces, paulices que le gustan mucho, siempre valen un euro, 90, un euro. Pues ahora 2,29. Eso es un usurero, un usurero el que pone esos precios que usurero y un ladrón que está robando y aprovechándose de la situación. Toda esa gente que está subiendo disparatamente. El pienso de los perros me dicen, oye que yo voy a poner un buzaco, que para la semana que viene 4 euros más. ¿De qué? ¿De qué? Eso es ladronismo, total y total. Y eso no es el gobierno. Dicen que está subiendo todo. No, es que lo estáis subiendo vosotros todos. Los usureros, que sois un usurero, un montón de usureros lo que hay. Es pa' flipar, no pensé yo que en España pudiera haber tantos usureros dedicados a los negocios. Porque está bien que uno gane, pero no puede ser un usurero, que es lo que son, sin vergüenza. Pues por eso hay una marcha, que sale del Batán a Plasencia, sale a las 12 de la mañana del Batán y hasta Plasencia. Y simultáneamente montaremos hasta Plasencia. Para todas estas injusticias que hay de ladronismo. Te ponen el gobierno a subvención, hacen ellos, le suben 20 céntimos, con los 20 céntimos que te quita la subvención, el gasto es igual. Ellos han enriquecerse más. Ese dinero se lo vamos a dar a ellos. Es lo que pasa. Es que sube todo, no sube todo, lo subís todo. Lo subís, los usureros. Los usureros. Pero no subís el precio del maíz, no subís el precio de la aceituna, no subís el precio de los corderos ni de los terneros, eso no lo subís. Solo subís lo que vendéis, pero lo que compráis no. Sin vergüenza. Sois unos sin vergüenza, usureros, que os aprovecháis de la situación y de la desgracia. Eso es robarle a los pobres y a la gente trabajadora, ladrones. Estoy hasta las narices de todos vosotros. Si ya ganáis bien, ya ganáis bien, queréis ganar más. ¿Cómo me indignan estas cosas de desinvergüenzas y usureros? No me digáis, no, acá a mí me cuesta, ¡una mierda! El gasoil que estáis vendiendo ahora se compró el año pasado. Todos los piensos y todas esas cosas se compraron el año pasado. El maíz que estáis vendiendo a un disparate, ahora lo pagaste a una mierda el año pasado. Así que, ¿qué me contáis? Ya no somos tontos. Ya no somos tontos. Así que, ¿qué es eso? Hacer todas las manifestaciones por todos los lados que podáis y reivindicar ya de una vez. ¿Qué es lo que es? Es que me quedé flipado esta mañana. Es que me quedé flipado. Si ya ganabas bien, súbele a más, el del día. Da ahí de moraleja, ese. Ya ganas bien, ¿no? Gana más. Gana más. Súbele a los empleados. ¿Por qué no se lo hace? Si tú estás subiendo, súbele. Es que, vamos, es para fliparla. Es para fliparla. Esta es la primera y la más bonita que nada. Pues el sábado voy para allá a la manifestación. Con la C15, marcha linda. Iba a llevar la libérula, pero me voy en la C15. Irá un montón de tractores. Yo saldré de Montehermoso hasta Plasencia. Hasta Polígono de Plasencia. Y después del Polígono de Plasencia, ahí se reúne la de Montehermoso y la del Batán. Irá para arriba. Aquí está la Merichel. Esta también tenía que ir para allá. Irá para arriba a Puerto Plasencia. Pues las dos juntas. Voy a darle una Cominola. Toma. Lo que más le flipa a las ovejas es el piezo de los perros. Tenía aquí un poco para la conga que está cubriendo allá abajo. Pues eso es. A ver si podemos hacer algo de fuerza y parar la sinvergüencería que hay. Que lo repito que esto ya no es culpa ni del gobierno ni de nada. Hombre, yo si fuera... Si fuera yo que gobernara, sí, iba a ser culpa mía. Iba a ser culpa mía que ibas a poner el precio que yo iba a decir. Y no ser comunista. Pero se iba a aplicar comunismo, pero bien aplicado. El mercado se regula solo. Sí. Pero con un control. Y además España está registrada en la Constitución. Puede regular e intervenir el mercado. Que lo pueda hacer. Así que también algo de culpa tiene. Lo que pasa es que no es inteligente para... Para actuar. Ahí echas ovejas para ir por todos lados. Claro, la gente. La gente está trabajando. La gente llega a hacer la compra y se le va medio sueldo. Y el otro medio, un poco más, que va de impuestos. No te queda para nada. Hasta que nos veáis arruinados. Hasta que nos veáis arruinados a todos los españoles. No vais a parar. Cuando ya estemos arruinados, no podamos comprar nada. Es cuando vais a bajar las cosas. Y nos hayas quitado las casas y todas las cosas porque nos hemos quedado arruinados. Eso es lo que buscáis. Los lobbies de los comercios, del comercio, de la industria, de la empresa y de tal. Los usureros. En tiempos de los reyes católicos, al banco que practicaba la usura, se le cortaban las manos al banquero. Vais a conseguir afinar eso. Si es que no se puede ser bueno. Hay que ser bueno, pero de vez en cuando hay que pegar un puñetazo encima de la mesa y romperle todas las patas a la mesa. Es lo que hay que hacer. Entre, vamos, si es que se junta todo. Claro, el comercio y todo el mercado. Ve que aquí tenemos un gobierno de papanatas que no saben dónde están canteados, que dicen tonterías cada vez que abren la boca. Pues están a nuestra. Para saquear bien a los españoles, saquearlos, como os lo he dicho. ¿Qué es lo que estéis haciendo? Saqueando a los españoles. A los españoles que trabajan todos los días, los estáis saqueando. Y a los que no tienen trabajo los estáis matando de hambre. Hombre, es que no es para menos para que cabrease bien cabreado. Congo, él viene detrás de la encina. Ya se ha comido la ración del pienso. Para la semana que viene me cuesta más caro. Así es. Te lo dicen así. Compra más que para la semana que viene y sube. Para la cocina, yo no tengo culpa. Los de arriba. Para los de arriba, leña a los de arriba. Leña a los de arriba y se acabó. Sí, es verdad que hay gasolineras que le compran a las otras, a las resoles, a las que tienen las refrenillas y tienen que pagar una barbaridad también. Pero también son unas cucas. Pero unas cucas. Que si pueden sacar 20, mejor que 10. Si es que no se libra ninguno. Si es que no se libra ninguno. No hay nada, no hay forma. Subito, no. Los subistos. Los subí. No digáis que sube. Los subí vosotros. Madre mía, voy a ir en primera recorta con la C15. Con los cristales abiertos porque me va a dar calor me aso, que esa no tiene aire acondicionado. Está el sol ahí. Me voy a enfocar el sol. Madre mía. Si yo lo venía vertiendo con el ganado. El ganado tenés que tener que mantenga la tierra con un poquillino de pienso, muy poco. Claro, no la habéis puesto barato. Comprar, va, ahí se mantienen más. Le echas con más campelinas y se mantienen más. Ahora te ponen la campelina por las nubes. Y ahora, claro, los corderos de quien son, de Nanta y de Biona. De esos son los corderos. Por eso he dicho siempre, subteneros, vosotros. Está bien que se compre algo porque hay que de vez en cuando comprar algo. Pero muy poco, muy poco. Pero claro, si lo tenés estudiado a largo plazo. A la cateña. Está ahí el de Fran y siempre están aficiados. Y las últimas. Decíamos que tal, pero que el piti que está ahí. Ese es el piti. Qué buen presidente hacía para España, eh. Madre mía. Nada, me voy a despedir porque podía estar diciendo aquí 40.000 barbaridades de lo que es. Mira aquí la 40. Pero ahora, ¿qué quiere? Quiere una comina o la 40. La 40 va a hacer 7 años. Para el verano, hace los 7 años. A ti no te han puesto en la fecha de jubilación. Pues eso. Que no se os olvide. El sábado. De Montehermoso a Plasencia, al polígono. Y del Batán a Plasencia, al polígono. Y después por ahí para arriba todos juntos. Se admiten tractores y a espandas y C15. ¿Qué es lo que tenemos para aquí? Alguna pica que otra de segunda mano. Y alguna otra nueva, pero muy poca ya. Pues venga. A ser felices, paz y amor y adiós. Así. ¡Gracias!